El tratamiento que en algún voto particular de las sentencias y de las víctimas es deligrante y que no merezca el caso de los niños robados del franquismo, que son personas que viven todavía. Que la Asamblea del Consejo de Europa en 2006 hizo una mención sobre la obligación que tenía España de investigar esos hechos, que no merezca ni una sola línea. Yo creo que es muy grave y representa esa idea de que el olvido es la norma que para la mayoría de los gobernantes en un momento determinado de la historia de un país es la única solución. Bien, yo creo que todos los que estamos aquí y todas las que estamos aquí no creemos que esa sea la solución. Hemos peleado porque los olvidos en ningún caso sean oficiales. El olvido es algo como la memoria que pertenece a cada uno y es verdad que la memoria colectivamente sí se puede construir, el olvido colectivamente es difícil mantenerlo porque siempre te surge alguien que no quiere olvidar, que voy a continuar reclamando aquello que creo que es de rigor, reclamar en este caso y es la atención y protección a los derechos de las víctimas. No sé cómo lo voy a hacer, pero desde luego lo voy a hacer. Mientras que me quede un aliento, lo voy a seguir haciendo. No se puede hablar de reconciliación. Mientras que no haya ese acuerdo real que comporta los tres factores principales, verdad, reparación y justicia, es difícil que haya ninguna reconciliación. Por eso yo creo que lo que nos corresponde hacer a cada uno será actuar de acuerdo con su conciencia y dentro de lo que cabe, eso le llevará sin lugar a dudas a tomar decisiones que, coordinadas con otros muchos, pueden conseguir ese espacio que haga más difícil la impunidad. Bueno, aquí me quedo. Que sepa que este país lo quiere mucho, que nos ha hecho mucho bien, que lo vamos a defender y que no está solo, que es lo más importante. No olvidemos que está en este momento en el poder una tendencia política, justamente que ha bendecido los crímenes de la dictadura. O sea que para ellos olvidar es parte de su ideología. Realmente no podían permitir que un juez de la nación realmente incursionara sobre los crímenes del franquismo. Es lamentable, realmente es lamentable. Pero lo han suspendido, eso no quiere decir que se va a callar. Entonces, como siempre, vamos a seguir al lado de él, imagínate. Además, es realmente cruel, cruel las acusaciones que le hicieron.